Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y a ustedes lo voy a dar con su preciosísimo like Chicos, este juego requiere conexión, se juega en modo horizontal y estamos probando la beta de EGGO Señores, básicamente un Fall Guys, vale, hace unos segundos ha iniciado Me he logrado logrear, me he logrado loggear Y bueno, he visto algunos clientes del juego, está bastante interesante Esperamos aquí que nos conecte al server y que podamos iniciar una partida Vale, va cargando, bastante interesante, hay bastantes cosas adicionales que podemos ver del juego Ahora vamos a ir viendo a continuación Y los personajes están bastante chéveres, bastante personalizables también, como unas bolitas por ahí Bueno, como ya había hecho algunas cositas como el tutorial y eso, pues me van indicando cositas aún En este caso, esto va siendo como algún mnemoticón o algo Bien, vale Vamos por acá, que nos van indicando cosas Ah, para añadirlo, seguro es como alguna celebración o algo Listo Vamos Y nos vamos a una partida, señores 32 jugadores en la parte superior a la derecha Ya nos está buscando Y si nos fijamos por aquí Esto es como tal como el lobby Pero miren todas las cosas que tenemos, chicos Entiendo que tenemos tiendas, lugares en donde podemos comprar cosas para equipar a nuestro personaje Yo simplemente medio así, con el personaje sencillito He equipado una nueva Como una camiseta, ¿vale? Pero uno puede personalizarlo al iniciar Y bueno Vamos a ver si nos llevamos La victoria O sea, hacemos una buena presentación Porque lo bueno es que como ya son con personas reales Entonces las cosas no son nada fáciles A ver Oh my god, miren esto, chicos Bastante frenética se ve la pista que nos ha tocado Vale, aquí estamos Aquí está el start Y todos listos Vamos Salte por ahí Ahí va mi personaje Podemos hacer también doble saltito Ojo que creo que si nos golpeamos ahí Miren lo que podemos tomar, chicos, durante el recorrido Pescados y cosas Vale, pasamos ahí Pasamos ahí Pasamos también por acá Cuidado, 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 cuidado Voy a pasar por aquí Voy a pasar por aquí Vale, vale, vale Vamos Bien Pasamos, pasamos, señores Uy, esto Me llevo esto Vale, me voy por acá abajo Me voy por acá abajo Vale, vamos No sé cómo vamos, chicos Oye, no se han clasificado Mira, este sí parece al otro Al Al Stumble, chicos Uy, uy Cuidado, cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, alcancé a pasar Alcancé a pasar Miren esto Cuidado, esto Cuidado Aquí podemos coger cosas Durante el recorrido Como les digo Y tirarlo Fíjense Aquí han tirado como una bomba de humo Ok Oh my god No, 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 no Por favor, por favor, por favor Paso por aquí Vale, alcanzamos a pasar Oh, Dios Hola, vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos Alcanzamos a clasificarnos No me digas, chicos No puede ser, señores En nuestra cara Por unos cuantos segundos No me alcancé a clasificar, eh También tenemos, señores Que conocer Eh Las pistas, vale Esa estuvo buenísima Pero claro Me demoré mucho En esa parte Me fui por abajo Pero por unos cuantos milímetros Chicos No logramos Pasar Vamos a darle Play Game nuevamente Que nos busque esta partida Fíjense aquí, chicos Todos los que podemos tener, eh Me imagino yo, chicos Los que podemos tener aquí Nosotros, personajes Bueno ¿Qué me dicen por aquí? Está casual Solo o en equipo, eh Vale, esa es una nueva modalidad Iggy Challenge Ranked Solo Vale Eh Me voy a ir acá Eh Solo Vale, me voy a casual Creo que es la normal La que se va a jugar Normal Pero ya nos van indicando Que tenemos más modalidades Chicos Vale Echémosle un vistacito Mientras Mientras nos llevan Hacia la partida Uh Mire, viene Que chévere Eh Podemos interactuar Con todo esto Esto le da Algo diferente Al jueguito ¿No? Bastante bien Que se ve Ya nos van a llevar Adiós, amiguitos Nos vamos a competir A ver si esta vez Nos llevamos la victoria Chicos Estuve muy cerca Pero claro Hay que conocerse Las pistas Sabemos que para este juego Hay que conocer Las pistas Ya luego uno Aprenderá seguro A verle ciertos atajos Ciertas cosas Que podemos hacer Creo que también Podemos hacer el doble salto ¿No? El saltito Y luego volver a saltar Pero No, no Ha funcionado muy bien Bueno Vamos Uy Miren eso que está allá Vamos ahí Señores Cuidado No veo nada No veo nada Ok ¿Por qué no veo nada? Ok Oh Dios Vale Mira, mira Es que puedo tomar esto Y lo vuelvo y lo tiro Oh, 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 oh Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Y esto aquí qué? Uh ¿Qué es esto? Vale, vale Qué chévere Me gusta lo colorido Miren, miren esto Aquí señores Muy bien Muy bien Ah Aquí están organizando Para subirse acá Gracias Sí Vamos, vamos ¿Y aquí qué? Ah También para subir allá Chicos Oh Bueno, esta vez sí Chicos Esta vez sí De sexto Logramos por lo menos Clasificarnos A la primera fase Ya sabemos cómo es esto Sigue la gente ahí Ahí tenemos la opción De expectar a otras personas Sí, está cerca Pero miren que se puede coger cosas Durante todo eso No entiendo por qué el tipo Se llevó el Quedan solamente tres Ah, va a tirar eso Mira Va a tirar eso Sube por ahí Sube Falta uno Falta uno más Se quedó por fuera Se quedó el tipo por fuera Nosotros por lo menos estamos dentro Pero Todavía no podemos cantar victoria Señores Porque sabemos que hay otra fase Clasificatoria Y nos toca en Lucky Colors A ver qué tal No conozco ninguna de esas Chicos Oh my god Chicos Creo que esto va a ser lo de O sea De ir pisando Como la A ver ¿Qué? Amarillo Ah, quedarnos en el amarillo Sí Ok Tengo esto Uh, qué color Qué color Qué color Morado Vale Vale Vale, señores Esta modalidad está buena ¿Eh? Qué color sigue Me alejo un poquito más De esta gente Verde Verde, verde Que no me boten Después de que no nos boten Chicos Madre santa Esto está bueno Uy, esa bola Amarillo 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 Vale, vale Me quedo acá Nos quedamos muchos No me empujes No me empujen Por favor No me empujen Ok, gracias No me empujen Se acaba el time Chicos Amarillo nuevamente Amarillo Vale Superamos Pasamos la fase Por lo menos Pero ustedes se dan cuenta Que habían cosas Que podíamos coger ¿Eh? Bombas Esto del gorrito Y creo que hay otra Que uno pone en el piso Y la gente lo pisa Y se va en cierta dirección Bueno Superamos otra fase Nos quedamos Ocho Uy, miren esto Chicos Luz verde Luz roja Oh my god Han incluido varias cosas A ver Ok Ok, a ver un momento ¿Qué pasa con eso? No entiendo Ah, ok Vale Vale O sea Cuando nos digan Parar Vale, ok Oh my god Vale, vale, vale Por favor Por favor Aquí tengo que saltar Simplemente Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es No Vale, vale Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Vale Aquí me puedo quedar ¿Eh? Aquí me puedo quedar Ok Verde Luz verde No, no, no No, no Por acá Por acá Me voy por acá No, no voy a alcanzar Chicos No voy a alcanzar Hay partes En donde podemos Y en donde no podemos Luz verde Chicos No me golpeo Eso Chicos Por el medio Es como mejor ¿No? Voy a intentarlo Nuevamente Oh Dios No, no, no Ok, ok, ok Nos vamos Nos vamos Paso 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 Ok Yo creo que me toca Esperarme No me queda De otra Chicos No me queda De otra Pasamos 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 Ahí No Ya estaba cerca Oh Dios He quedado Fuera Estuvo cerca Esta Estuvo mejor Bastante Bastante Entretenida Estuvo Chicos Y ha terminado Ya Con Un Ganador Chicos Pues bueno Señores Vamos a dejar La review Del juego Por aquí En pocas palabras Bastante bueno Bastante interesante Con muchas cosas Nuevas Fíjense ustedes La cantidad De emoción Que tenemos En cada una De las pistas Que han añadido Muchísimas cosas Interesantes Así que Ya sabemos Estamos aquí Con la nueva Beta Muy pronto Ya estará Oficialmente Disponible Para que ustedes Puedan descargarlo Sin embargo El link De google play Oficial Lo voy a dejar En la descripción Del video Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao Chao Chao